¿Qué tal? Buenos días, Edwin Jiménez, con un video de reflexión. Bueno, primeramente, quiero mencionar que a veces uno no quiere hablar del mismo tema o referirse a cosas que ya uno ha mencionado, pero si fuera así, no podíamos predicar lo mismo. A veces uno se siente como que, ah, viene a decir lo mismo. Pero que el ser humano también hace lo mismo. Si fuera que nosotros, como cuando un padre te dice, no hagas esto, tú nunca más lo vuelves a hacer, ¿para qué volver a hablar del tema? El ser humano necesita que se repitan las cosas porque lamentablemente no aprende, no deja de hacer las cosas que no son correctas. Entonces, quise aprovechar este video por algo que vi el día viernes yo salí para acá porque me informaron que el gobierno tiene planeado, empezó a trabajar en este camino, a echarle material para que esté en mejor condición, que ya lo han hecho en otras áreas por aquí, pero aquí no lo habían hecho. Y supuestamente no lo iban a hacer porque no estaba incluido en el proyecto. Bueno, parece que alguien habló con la persona encargada y parece que escucharon la voz de nosotros. Bueno, la cosa es que vine porque pensaba hablar con la persona encargada del proyecto para que me ayudara pagándole, obvio, con el material, echar material allá en mi casa que está dañado. Subiendo a mi casa pasa lo mismo que aquí, que el agua hace mucha zanja y daña el camino. Entonces vine el viernes y una persona de la comunidad me pasó delante en una motocicleta y se paró y me dijo, no vas a poder subir, se dañó el camino. Y yo, ¿cómo? Y ya eran las nueve y media de la noche. Y yo dije, bueno, y lo dejé allá, donde una señora, guardado, y todavía no he podido salir. Entonces, me dice cuando me trajo a la casa, algo que yo dije, wow, aquí está el testimonio. Y me dijo, estamos siempre a la orden, cuando usted me necesite siempre estamos para servir. Y yo, wow, lo mismo que yo siempre me refiero en mis videos, que personas que no son cristianas dan tan buen testimonio, siempre están poniéndose a la orden, al servicio, ayudan, sin esperar nada a cambio. Entonces, miré el camino, cómo estaba. Yo dije, Dios mío, pero ¿cómo es esto? Que estas personas pasan por aquí y nadie se dignó a quitar toda esa tierra, sabiendo que todos nos estamos beneficiando. ¿Sabes lo que hicieron? Solamente quitaron un poco de tierra a la orilla del camino para pasar la motocicleta. Ellos no saben que aquí pasan vehículos. Entonces, pónganse a pensar, si uno de ellos se enferma y una mujer, como el caso de un trabajador que tiene la esposa embarazada, tiene que salir, ¿cómo puede salir en una motocicleta? Son cosas que no piensan el egoísmo. Siempre el típico egoísmo de esta gente, que no piensan en lo demás, que vamos a cooperar para beneficiarnos todos. Porque ellos mismos pueden tener un accidente, se pueden enfermar y pueden entonces morir. Y mire lo que tuve yo que hacer entonces, mire. Poner los trabajadores a que muevan esa tierra, para yo poder salir de aquí el día de hoy. Porque si no, nunca voy a salir. ¿Ustedes creen que eso es justo, señores? Es que uno tenga que decir cosas como esta. Es que nosotros somos así. El egoísmo nuestro no nos permite ver más allá de donde tenemos que ver aún siendo cristianos también. Eso es típico del ser humano. Eso está por donde quiera. Como que cada quien solamente hace la parte que a él le conviene. Y lo demás no le importa. Pero si fuera que uno le va a pagar dinero, ahí sí. Ahí sí. El mismo viernes, recuerdo en la mañana, estaba guardando un árbol así de grueso allá. Y ese árbol se desprendió. Y gracias a Dios que tuvo una reflexión. Perdón, no reflexión. Con una, una, ¿cómo se llama? Ahora se me va la palabra. Una reacción rápida que cuando él cayó, se levantó. Eso se vino hacia mí, yo con la motosierra. Esa motosierra me hubiese hecho esto en la cara. Me hubiese rajado la cara o me hubiese matado el palo. Y entonces yo pensé lo mismo también cuando me recordé de eso el viernes. Que si me hubiese pasado eso, a lo mejor no llego al hospital porque el camión no tenía combustible. No tenía combustible. Y no era culpa mía. Entonces, nosotros seres humanos tenemos que pensar más allá de lo que ven nuestros ojos. Nosotros solamente vivimos pensando en nosotros. No pensamos en las consecuencias, en los demás, que todo nos afecta. Por ejemplo, si yo muero, Dios libre ahora, ¿cuánta gente nos ha afectado? En todos los aspectos. Es una cadena. Pero el envidioso, el egoísta, no ve eso. Entonces, señores, por eso es que yo tengo que seguir hablando de lo mismo. Yo quisiera hablar de muchas cosas diferentes, pero tengo que volver al mismo tema. Miren toda la tierra que hay aquí. Usted sabe el tiempo que demoraría quitar eso. Pero si ya se hubiese empezado, poco a poco, ya estuviera más avanzado. Pero miren, porque justamente hoy fue que empezamos a hacer esto. Porque ayer era sábado. Ahora nos toca a nosotros aquí durar varias horas haciendo este trabajo. Porque aquí no hay nadie que se digne a arreglar el camino. Porque como ellos andan en motocicleta, en burro o en caballo, a ellos no les importa lo demás. Y eso simplemente unirse, varias personas van a morir. Señores, todos nos beneficiamos. No entienden que cuando hay una emergencia es en un vehículo de cuatro ruedas que hay que caminar, hay que pasar por aquí. Ellos mismos se pueden morir. Como en el caso que yo mencioné de la otra tierra, en otro lugar, el señor que falleció. Porque no había acceso. No había un vehículo, no se podía entrar en vehículo. Por eso el señor quizá falleció. Pero quizás si hubiese una persona ido a buscar a ese señor, cuando le pasó lo que le pasó, quizás estuviera con vida el día de hoy. La gente no piensa eso. La egoísta no está pensando eso. Y eso es lo que nos tiene a nosotros cada día. De la forma que estamos practicando lo que practica el mundo. El egoísmo, la envidia, el orgullo, la vanidad. La avaricia también. Que somos muy avariciosos. Pero este es nuestro gran problema. Y esos son los que dicen muchas veces en un video. Yo quiero ir a un campo a vivir. Quieren ir al campo, pero no quieren los sacrificios. No quieren la unidad, no quieren cooperar. Lamentablemente. Miren esto, esto es pagado. Esto no es gratis. Pero nosotros podríamos tener estos beneficios gratuitamente. Pero el ser humano no piensa de eso. Además, algo que yo también quiero agregar. Cuando yo inicié aquí. Yo ni siquiera vivía aquí. Y yo empecé a pagar un bulldozer para arreglar el camino. Luego pagué a otros operadores de maquinaria para arreglar el camino. ¿Y quién me dio las gracias? ¿Quién me ha felicitado para decirme qué bueno lo que tú hiciste? Pero yo no lo hago para eso. Yo lo hago para sentirme bien yo. Yo me beneficio. Y también sé que otros se van a beneficiar. Y no me importa el dinero que yo he gastado. El dinero se recupera. Lo que no se recupera es la salud. A veces, muchas veces. Cuando llega el deterioro físico o la muerte. Ya se acabó. Pero todo esto es temporal. Todas estas cosas de la vida es temporal. Y otra cosa. Si la gente nos ve. La gente dura. Que son muchos. Que son duros así. Que no tienen amor propio. Ni amor por nadie. Si nos ven a nosotros. Haciendo esto. Quizás Dios permite que la voz del Espíritu. Le hable. Y le haga conciencia. Wow. Sí. Nosotros tenemos que cooperar. Pero si yo me quedo en mi casa hoy domingo temprano acostado. ¿Qué usted cree que va a suceder? No va a pasar ningún cambio. La gente quiere cambio. Y haber cambio en la iglesia. Cambio fuera de la iglesia. No hay cambio. El cambio lo tenemos que generar nosotros. Nuestro testimonio cada día está peor. Y no quiere decir. Porque uno no va a discoteca. No toma alcohol. No anda en la calle. No anda haciendo cosas ilícitas. No usa droga. No quiere decir que nosotros andamos bien. Miren. Hay un caso ya para concluir. De una persona que por muchos años yo lo tenía en alto estima. Y lo admiraba. Como una persona que tenía el don o tiene el don y el talento de predicar. Porque es pastor. Pero lamentablemente la forma de ser es muy diferente. O sea, la forma de ser como yo entiendo que quería ser al ser pastor. Al predicar temas tan fuertes. A veces que levantan a uno a levantarse de la silla. Señores, ya esas palabras para mí no tienen poder. Y yo, eso que donde yo lo tenía ya, eso cayó. Por eso, por su forma. Y lamentablemente saber que nosotros tenemos años en la iglesia. Somos de un movimiento que mucha gente nos está mirando. Siempre. Y nuestro ejemplo, señores, está opacado. No vamos a decir que es el peor, pero está bajo la sombra. Así usted ve que aquí no da el sol. Y por eso el camino dura más para poder secarse. Así mismo que estamos nosotros. Dura mucho el ejemplo para salir. El testimonio de nosotros vive así, bajo la sombra. Y no sale el sol. Y mucha gente no quiere saber de la iglesia. Nosotros no estamos ayudando. Estamos, miren, como ese camino. Estamos destruyendo el camino. Solamente pasan unos pocos. Porque tienen amor y deseo de llegar. Pero los otros que son débiles. Cuando ven esa tierra en el medio. Dicen, no, yo no voy a quitar eso. Como esta gente, que no. Ellos lo ven ahí y pueden pasar mil veces. Y no se dignan con una pala y un pico. A quitar esa tierra. No tienen amor. Por eso que esa gente, señores, cada día están peor. La gente que pasa por aquí no se digna a coger un pico y una pala. No tienen amor por nadie. Porque es que eso no se debe. No solamente es limpiar un pedacito del camino. Para usted pasar. Hay que pensar en los otros. Que no tienen una motocicleta. Que tienen un vehículo de cuatro ruedas. Aquí pasan, aparte de mí, pasan vehículos. Que van a buscar animales. Que van a veces a buscar cosas. Madera y cosas así. Que aunque quizá ni siquiera son de la comunidad. Pero tenemos que, si amamos el prójimo, como debe ser, dice el mandamiento. Debo pensar en el prójimo, aunque no sea de nuestro lugar. Porque me gustaría, si yo fuera a visitar a esa gente a otro lugar donde ellos son, a mí me gustaría también que ellos hicieran lo mismo. Para cuando yo llegara, yo no tuviera que bajarme de mi vehículo y enlodarme los zapatos. O ensuciarme yo la ropa que esté bien vestido y me tenga que ensuciar. Porque yo tengo que hacer ese trabajo cuando ya otro lo ve y se podría hacer. Es eso, señores, el egoísmo. Y queremos vivir en el campo. Muchas veces el campo se ha convertido simplemente en un camino estrecho para que otro no pase. Eso es lo que está pasando también. Que muchas personas, lamentablemente, cuando ven el ejemplo en el campo, también se desencantan. Dicen, guay, ¿cómo yo voy a llegar ahí? Un lugar tan difícil, con gente tan difícil. Que no tienen amor por nadie. Solamente para ellos es que viven. Así nadie quiere vivir en el campo. El campo no es fácil. Usted ve lo difícil que es esto. Usted ve que eso es fácil mover todas esas tierras. Eso es cansado. Y todas esas piedras, miren. Eso no es fácil. Pero nosotros entre todos lo hacemos más fácil. Si nos uniéramos, lo hiciéramos más fácil. El camino. Pero es que no queremos. Y eso es por donde quiere la misma epidemia. No queremos. No estamos dispuestos a quitarnos las gotas. A ensuciarnos las manos. Para trabajar. Solamente para nosotros. Eso sí. Cada quien sembrando para él. Pero no para compartir con nadie. Eso es otro del campo. Mucha gente siembra, pero no comparte lo que siembra con nadie. Eso es típico egoísmo. Por eso es que estamos como estamos. Y el campo, mucha gente no va a llegar. Y muchos que llegan, se van. Porque se desencantan. Se desaniman. Por el lamentable testimonio que estamos dando. Pero ojalá que esto sirva de reflexión. Para muchos de los que estamos creyendo que vamos a ir al cielo. Que lamentablemente el testimonio. Para estas personas que no conocen. Está por el suelo. Feliz día para todos.